bienvenida o bienvenido a la posada éxtasis las habitaciones contarán con estacionamiento y más o menos era así no contó con alguna cortina o puerta para que se pudiera cerrar simplemente llegas te estacionas posteriormente subes las escaleras pero en esta habitación en la que me dieron no se contaba con algún foco o por lo menos en la parte de arriba como te estoy mostrando no cuenta con iluminación adentro de la habitación en la puerta estará este letero el cual te explica que cuando te vayas pases a recepción a dejar las toallas y el control en este lado de la pared estará el interruptor como verás se ve totalmente oscuro y al momento de apretarlo encenderá las luces de este espacio que te estoy mostrando se verá obscuro aquí hay un interruptor pero no prende o apaga algo aquí estará una conexión a la luz así es como se encontrará la habitación al momento que están encendidas las luces al encender el flash se ve que en la parte de arriba hay unos agujeros donde deberían de estar unos focos aquí estará un bote de basura y aquí habrá un cable colgando el cual al momento de conectarlo a la conexión de la luz encenderá el refri abre esa puerta y podrás hacer uso de él por lo menos el de esta habitación si funciona podrá subir o bajar la temperatura ya sea que traigas algunas bebidas o bien podrías comprar algunos de los productos que venden en el hotel y posteriormente mantenerlo aquí eso ya dependerá de tu decisión si es que deseas hacer uso del refrigerador o no a la orilla del refri se verán unos espacios probablemente esto podría afectar tu experiencia ya que más o menos en esta habitación se ve así si en tu habitación que rentes no tiene estos espacios probablemente tu experiencia sería más agradable eso ya dependerá de cómo lo tomes en el potro se veía unos espacios que estaban húmedos probablemente es agua ya que estaba dispersado en todo el potro a lo mejor lo limpiaron y no lo pudieron secar bien esperemos que sea esa parte ya que si no podría ser algo diferente lo que te estoy diciendo aquí habrá un espacio para que coloques tus objetos aquí donde estará este espacio de la cama habrá otro interruptor y una conexión a la luz este te permite encender y apagar las luces así que no tendrás que ir a los focos que están en la puerta las toallas y el control te lo entregan en recepción y hacer de color blanco podría notar si están sucios o no en este caso se encontraban en buen estado y el control te lo darán con un costo de 50 pesos en la comija se encontró con una mancha negra que probablemente no lo pudieron quitar y aquí está un agujero que probablemente se les cayó algo de ceniza porque se ve sus puntitos negros alrededor fuera de esos dos puntos que te comenté todo lo demás se encontraba en buen estado así que si tú vienes y ocupas esta habitación o alguna otra procura no mancharlo ya que si afecta a la experiencia de los huéspedes que lleguen a acudir a este lugar aquí en esta parte del colchón se encontró con un agujero eso sí probablemente se le hizo por el constante uso o alguna otra situación la cama en esta habitación es matrimonial y por lo menos esto es lo que me tocó a mí al momento de acudir a este lugar el lugar ofrecerá un rollo de papel al fondo se tendrá una puerta que en unos momentos te mostraré al lado se verá la regadera aquí se contó con un espejo y arriba con un televisor solamente se contaba con televisión abierta así que no podrás disfrutar de más canales al momento de cambiarle se complicó un poco porque yo le apretaba el botón y quiero que veas cómo se ilumina ese botoncito que aparece ahí pero no cambiaba así que eso podría afectar tu experiencia se supone que el televisor es smart tv pero yo al momento de apretarlo se complicó y no pude saber si si contaba con esa función o no si tú vienes a este lugar y te ofrecen otro televisor que funcione en buenas condiciones podrías averiguar si si tiene ese espacio que te ofrecen como youtube o alguna otra aplicación que a ti te guste disfrutar en este televisor algunos de los canales se veían así dependiendo de cómo esté posicionado o la señal que reciba puede ser que sea constante la señal o no aquí estará después del espejo un espacio donde hay un agujero sale un cable quiero imaginar que algo había ahí pero más o menos estos detalles son los que me tocaron en esta habitación en la puerta al momento de querer cerrarla para acceder al baño no se podía ya que así se quedaba aquí estará el interruptor el cual enciende y apagan los focos de este espacio que te voy a mostrar al acceder se contó con el sanitario un rollo de papel y en la parte del techo se supone que ahí hay un foco aquí estará lo que es un espejo y en la parte de arriba hay unos cables que salen aquí se contó con otro interruptor que al momento de apretarlo quiero imaginar que enciende ese foco que está ahí y el de acá arriba pero éste se alcanza a ver que se ilumina muy poquito eso puede también afectar tu experiencia ya que se ilumina muy poco ofrecieron un jabón un shampoo aquí estará el lavabo aquí se supone que se podría abrir pero yo no lo pude hacer aquí estará otro espacio por si deseas colocar alguno de tus objetos y esto es lo que me tocó en esta habitación la regadera contará con un buen espacio para que puedan estar dos personas así es el estilo o por lo menos de esta habitación ahí estarán unas ventanas que prácticamente se vería esto desde la habitación hacia esta parte del exterior contó con agua fría y caliente e incluso desde aquí se puede ver la parte de la habitación aquí te indica hacia qué lado es la caliente y hacia qué lado es la fría este lugar cuenta con un buen espacio sin embargo tiene algunos inconvenientes que podrían mejorar por ejemplo la iluminación que se le dé mantenimiento que se tapen los agujeros que hacen que se vea un aspecto algo desagradable e incluso pueden ponerle en la parte del estacionamiento alguna cortina o puerta ya que como te mostré por ejemplo donde está el refri hay algunos espacios que se alcanzan a percibir del lado del exterior así que si tú vienes colocan en el estacionamiento una puerta pues eso asegurará que a pesar de que tenga estos agujeros tu experiencia sea más agradable e incluso te sientas con mayor seguridad ya que este lugar ofrece por lo menos esta habitación que me tocó un costo de 200 pesos por 6 horas es algo bueno sin embargo hay algunos inconvenientes como yo te mostré en el vídeo si tú has acudido a este lugar y te ha llevado una mejor experiencia de lo que yo te mostré eso está bien ya que probablemente a lo mejor a las otras habitaciones si le han dado mantenimiento y a mí me tocó alguna habitación que pues le falta ese servicio esto pues es como un punto de referencia para que tú tomes la decisión si quieres venir a este lugar o bien pueden tomar alguna alternativa te agradezco por quedarte hasta el final del vídeo si te gustó la información regálale un like suscríbete y activa la campanita cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima